Quiero salir de la densidad, de este paisaje El verde se hace nulo, han cautivado su imagen Lo que puedo apreciar es, solo un desierto gris Solo jardineras donde no puedo fluir Voy mirando que, todo sea cetético Luz abraza mi piel, lluvia tóxica del cielo Mi torrente sanguíneo, ahora es de color negro Prefiero reciclar mi alma que vender mis pensamientos El furor del mediodía, evapora mis ideas Cada día más cansado, soportando las secuelas Vida loca, más de un millón de puntos estratégicos Pretérito en subversión, vislumbro el caos Desde lejos, mis cimientos derruidos Contiguos a extinguirse Esperando el momento a que todo se termine Yo sigo pensando que al mundo no hacemos falta Mi especie es enfermedad que al reproducir se contagia Busco la victoria pero encuentro soledad Está vacío este sobre, no hay escrito final Contaminado mi pensamiento sin remedio ocasional Solo algo me cura pero no es terrenal Busco la victoria pero encuentro soledad Está vacío este sobre, no hay escrito final Contaminado mi pensamiento sin remedio ocasional Solo algo me cura pero no es terrenal Contribuyo la causa, autodestruyo mi embalaje Soy un emisario que ha olvidado el mensaje Extraviado en mi interior, me dejo más en cada viaje En el centro de mi cráneo está incrustado el dolor Soy quien se odia y no oculta lo que siente Solo da un vistazo a mi vida aparente Estoy conmocionado, camino en la vía de tren Pero en sentido contrario para que nunca me encuentres La destrucción tiene un hinderos, la muerte pasó certeros Camino entre los dos buscando lo verdadero Pero sinceramente la muerte es lo que espero Que me haga abrir los ojos o que me regrese el sueño La destrucción tiene un hinderos, la muerte pasó certeros Camino entre los dos buscando lo verdadero Pero sinceramente la muerte es lo que espero Que me haga abrir los ojos o que me regrese el sueño Ceniza, vicios, inhibido al tiempo No hay nada que apreciar cuando todo está muriendo Cada vez envejeciendo, creando algo nuevo Que a nadie le interesa, pero eso es lo bueno Escribo para mis ojos, lealtad solo a ellos Porque no me traicionan, puedo confiar sin miedo Que la esquizofrenia invada solo en noches calmadas Porque si estoy exaltado no dormiré nada Gracias por ver el video